¡Suscríbete y dale a la campanita! Bueno, pues la suerte, principiante, ya sabéis. En fin, bueno, una alerta de one, one, como mi primo, one, Harmony. Venga, cerramos. Es importante las alertas, ¿vale? Os dije el otro día, la aplicación de FTX antes Blockfolio, ¿vale? Esa podéis apuntar ahí vuestras carteras, todo tipo de carteras, todo tipo de alarmas, totalmente gratis, ¿vale? Así que, bueno, es una aplicación que yo creo que vale la pena. Bien, Bitcoin en cuatro horas, decíamos que teníamos que venir a esta zona a hacer un soporte, de momento es lo que está haciendo. Además, coincidiendo justo, veíamos con venir a nuestro movimiento, ¿vale? Dentro de lo que es esta línea de tendencia del RSI, que tocó una vez, tocó dos y luego tocó varias veces, cayó y bueno, pues ha venido y está colocándose ahí. Quizás tenga que cerrar un pelín más abajo, ya veremos a ver qué hace. Lo importante sería que no pierda esta línea, ¿vale? Es lo ideal. ¿Para qué? Porque lo que buscamos es otro siguiente rebote, otro toque a la zona de 50, ¿vale? Que es la que necesitamos recuperar. Mientras no recuperemos, ya lo dije ayer, ¿vale? Mientras no recuperemos la zona de 50 en RSI, mal vamos a ir. No vamos a construir, sino que vamos a seguir destruyendo, ¿vale? Y vamos a seguir bajando el precio. Creo que debería de dar al menos otro toque, antes a lo mejor de hacer otra caída más grande, que ya sea la que marque el doble suelo. Y vuelvo a decirlo de siempre, todo lo que cae puede caer más, ¿vale? Entonces estaros muy atentos, porque el ejercicio que podemos hacer es venir a cerrar la mecha. De momento parece que lo que quieres hacer es un canal ascendente, ¿vale? Este canal, ascendente, ¿vale? Patapam, patapam.com. Bueno, si lo ponemos así, pues es un trompeta, y si lo ponemos así, pues lo está rompiendo, habría que cerrar. Vamos a ver en qué punto cierra, porque me gustaría, me gustaría, claro, sería ideal toque aquí, toque aquí, toque aquí, tocar en estas... A ver, si lo ponemos aquí, tocar en estas tres, una, dos, el original viene de este punto a este punto, ¿vale? Entonces ahora mismo, digamos que este canal, supuesto canal, posible canal, ¿vale? Lo estaría perdiendo. Pero claro, todavía quedan 39 minutos, puede hacer cualquier cosa, pero vamos, si lo pierde y resulta que empieza a generar un canal así, con esta apertura, o un canal, ya veremos, ¿vale? No lo sabemos todavía, pues esta de momento no la ponemos. Lo que sí tenemos claro son los máximos, y tenemos también claro que no podemos perder unos mínimos, es decir, estos mínimos que se han marcado aquí, se trata de hacer máximos, mínimos, máximos, mínimos ascendentes, otro máximo ascendente, otro mínimo ascendente, eso es lo ideal. Creo que deberíamos, antes de caer, hacer un doble suelo, deberíamos de tocar la zona de 53. Si no la tocamos, que bueno, casi, 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 que llegamos en 51, 900, nos han faltado mil pavos, mil pavos ahora mismo, tampoco es que sean muchos, mil pavos arriba, mil pavos abajo, hombre, más de uno me dirá, joder, dámelos a mí, ¿no? Efectivamente, pues tienes toda la razón, pero no lo veo. Alas, si ya desde aquí nos venimos y perdemos este mínimo que hemos hecho aquí, en 48, ¿vale? Más o menos, toda esta zona de 48, pues posiblemente vengamos ya a tocar rápidamente los 47. Eso no sería demasiado bueno, ¿vale? Depende de cómo se haga, pero creo que lo ideal, si tenemos que venir a cerrar la mecha, ¿vale? Sería ir haciendo unas caíditas un poco más suaves, un poco más suaves, que esto nos va a llevar tiempo, que va a perder tiempo, que va a ser pesado. Sí, sí, va a ser pesado, va a llevar tiempo y va a ser muy pesado. Entonces, pues, 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 vamos a ver cómo están las bolsas de una forma muy rápida. Estoy preparando unos vídeos que os van a gustar, vamos a quitar ya de una vez todos los problemas que tiene la gente con Metamask. Y otro que hay algo que me ha sorprendido, me sorprende mucho que gente, incluso gente que sabe, no sabe. Y, bueno, pues vamos a ponerlo en manos de la comunidad porque creo que es súper interesante, ¿vale? Bueno, Bitcoin perdiendo un dos y pico. Vamos a ir al DAX. El DAX está perdiendo un punto. Es decir, que todo lo que, vamos a ponerlo en diario, ¿vale? De lo que ganó ayer, pues hoy está perdiendo una buena cantidad. Pero, bueno, como atraveso estas dos medias, pueden ir a apoyarse en ellas. Sin ningún problema, no un problema. Seguimos por aquí. Tenemos el IBEX perdiendo más, evidentemente. Si el DAX pierde X, el IBEX pierde mucho más. Bueno, tampoco es mucho más, pero es más. Siempre pierde más. Somos unos matados. Es lo que tiene. Pudiendo ser los primeros. Pero eso no vale. SP500. Está en rojito, ¿vale? De momento, pero claro, después del mechón que hizo ayer, o sea, ayer fue un subidón. Es normal que hoy haga una caída. Inclusive puede venirse a la zona de los 4.658, ¿vale? Esta zona que tenemos aquí, este apoyo con esta resistencia. Esta zona aditada aquí es la ideal. Pero está nada de volver otra vez a máximos, ¿vale? Esto es súper importante. Nueva York, pues bueno, al final lo que hizo fue una pedazo de buena, 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 buena vela. De un 1,5 es una barbaridad. O sea, en lo que es el índice de Nueva York es una barbaridad. Pasando igual por encima de la medida de 100 y de 50. Y posiblemente, pues la que haga hoy, que vamos, aparte de yo llevarla con retraso, pues no sé, no me está apareciendo correctamente. Y bueno, pues a lo mejor se viene a la medida de 100 y no pasaría absolutamente nada. Lo importante es que no nos haga velas que abracen esta que hemos hecho. Eso es lo importante, que no haya caídas ahí. De momento parece ser, además, que tenemos muy buenas noticias, que las vacunas sí aguantan la variante Omicron. O sea, que más manejo todavía. Eso es lo que parece. Vamos a ver que sigamos con ello. De momento, en el Nasdaq tenemos una preapertura negativa, casi comiéndose la vela anterior. Esto no es bueno. Entonces esto ya no sería una cuestión de Omicron. Sería cuestión también de las decisiones que se están tomando, de la parte bélica, de vamos a echarle la culpa de que la economía esté hecho una mierda. Lo que yo digo siempre, ¿no? A un enemigo que si no existe ya nos lo creamos. Y a partir de ahí, pues bueno. En fin, eso es lo que tenemos. En cuanto a los mercados que no están muy allá, pues ¿qué pasa? Pues que nosotros tampoco en el mundo cripto vamos a estar muy allá. Esto tenerlo claro. Lo digo para quien dice que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pues sí, tienen que ver y total y directamente. Porque el dinero está en los mercados. El dinero es de los mercados y es lo que tiene. Bueno, vamos a ver cómo terminamos a lo largo del día. Cómo vamos evolucionando este movimiento. Si para aquí, que yo creo que es lo que debería hacer. Parando un poquito más abajo y luego ya empezar a rebotar. Tiene que cerrar esta vela de cuatro horas y ver el desarrollo de la siguiente. En cuanto a Ethereum, lo estaba haciendo bastante bien a primera hora. Pero bueno, nuevamente vuelve a ir hacia atrás. Posibles zonas. Pues a mí me parece que la zona de 4213. Tenemos aquí una línea muy cercana. Es una zona más que plausible. ¿Por qué? Pues vamos a verlo. Porque tenemos aquí una serie de máximos. Tenemos aquí unos cierres en esta zona. Tiene estos apoyos aquí. Y tiene esto que fue resistencia en su momento. Se fue hacia abajo. Ha sido resistencia. Y bueno, pues venir a volver a probar esa zona. Es normal, después de haberla pasada con una vela como esta. Volver a pasar y intentar tirar hacia arriba. Vamos a ver si lo hace así. Porque de momento, bueno, pues ya vemos que los están bajando los volúmenes. Pero vamos a ver, es normal. Porque aquí esto fue muchísimo volumen. Entonces, bueno, vamos a ir con paciencia. En cuanto a nuestras queridas acciones tokenizadas. Pues bueno, tenemos por un lado Apple. Pues todas las que son ahora mismo, que están en los mercados así como están. Pues después de haber marcado un máximo, pues bueno, pues un pequeño retroceso. De momento, pequeño. ¿Vale? Amazon sí está recuperando un poquito más. Sí, después del movimiento de ayer, sigue con él. Alibaba bajando un 2%. Abrazando lo hecho ayer. Vamos a ver cómo cierra, porque es un momento interesante. Porque fijaros, el volumen de ayer y de antes de ayer, y el volumen de hoy. Está como paraíllo. Está todo como a la espera de algo. ¿Vale? Yo creo que ese conflicto que hay también ahí en Ucrania, está afectando bastante a todo. Sin embargo, bueno, BioNTech vuelve a repuntar otro poquito. Todas las, estas tres principales farmacéuticas que vamos vigilando, van a ir haciendo mínimos y máximos y van a seguir subiendo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que tienen que seguir fabricando y vendiendo vacunas. Y esto es una auténtica realidad. Habrá momentos más bajos, momentos más altos, pero van a seguir con ello. Y si no, saldrá otra variante. Y volverán a subir. Y si no, saldrá. Entonces, por eso yo las tengo a largo plazo. Facebook, recuperando otro piquito. Muy bien. En principio, sigue bastante bien. A ver qué tal se toma la llegada a la media de 50. ¿Y cuánto lo hace? ¿Y cuándo? Bueno, Grayscale bajando. Está el mercado de cripto un poquito tonto. Pues Grayscale también. Y bueno, pues poca leche más ver por aquí porque tampoco hay mayor interés. Zoom un poquito y ya iremos viendo otros valores. En cuanto al mercado cripto. Bien, Sun sigue bajando. Sun, bueno, yo tengo aquí dos líneas marcadas que son dos. Digamos que esta es la zona de posible entrada, ¿vale? Entre esta línea de tendencia que ahora mismo me marca. Bueno, sería con este soporte, ¿vale? Sería la horizontal aproximadamente en 4,5. ¿Vale? Y la otra sería aquí con la media de 50, ¿vale? Me coincidiría bastante bien cerca de este soporte con mechas a él incluso en 3,25, 3,30, ¿vale? Más o menos para cerrar. Entonces, todo este arco creo que son compras en Sun hasta llegar hasta aquí, ¿vale? Toda esta caída. Si queréis comprar una caída no empezar a comprarla aquí, ni aquí, ni aquí. ¿Vale? Hay gente que dice, no, pues si acaso ya entro, no sé qué se va allá. Eso es FOMO. ¿Vale? Entonces, al menos, al menos venir hasta la zona de los 4,5. ¿Por qué? Pues muy cercana ya a la mecha y la siguiente zona, pues depende de ver cómo vaya, ¿vale? Se puede venir a cerrar esta mecha con esta parte inferior del soporte, ¿vale? En la zona de 4. Que luego baje más, pues ya sería el premio, ¿vale? Entonces teníamos una, dos y tres compras. Eso es un poco mi visión. Que a lo mejor luego se va a la mierda. Pues bueno, pues qué le vamos a hacer. Pero yo creo que está lo suficientemente fuerte ese mercado como para sostenerse. En cuanto al resto, como, bueno, ir pensando en las que queréis para esta tarde. Y me lo vais diciendo. SLP sorprendentemente subiendo un 10%. Ya está subiendo mucho más. O sea, yéndose a lo que, recordáis que yo decía, en la zona de 3 creo que es buena compra. Bueno, pues no ha llegado ni siquiera. Se ha quedado en 3,3. 3, 3, 3, 4. Y había un subido. ¿A dónde? A la resistencia. Fijaros. ¿Veis? Lo vemos. ¿Veis esta mecha que teníamos aquí? Justo. Ha cerrado ahí. ¡Pah! Y de repente ha empezado a desinflarse. ¿Eso quiere decir que se va a desinflar? No, yo no creo que se vaya a desinflar demasiado. Es que era una zona. No sé que venga, haga una S y vuelva a caer otro poquito. Que sería otra vez comprar para... Porque esta es la resistencia que le toca tirar. EOS el otro día estaba diciendo que EOS, sobre todo contra el Bitcoin, tenía muy buena pinta. Aquí ya lo estuvimos viendo también. Y bueno, pues después de haber hecho esta falsa rotura, para arriba. ¡Pum! Son... Es muy típico. Muy, 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 muy típico. Los Presearch. Ahí están recuperando zona 26. Se han estado recuperando un poquitito más ahí la zona de 28. Muy bien. Link también se está portando bastante bien, con un 3%. Ha estado un poquito más arriba. Pero bueno, claro, toda esta zona que tiene aquí ahora mismo empieza una resistencia hasta que consiga coronar la zona de 24. Los Axis, tres cuartas de lo mismo. Un poquitito, por lo menos. Bueno, pero al final se nos han desinflado. O sea, está todo un poco... Empiezo bien, me desinflo, pues como el Bitcoin. ¿Vale? Filecoin, que bueno, ha hecho una zona de pérdidas. Creo que es para mí, es una zona de compras en Filecoin. Y si vuelve a caer, si está haciendo esta mecha y vuelve a caer más. ¿Vale? Lo que yo decía ayer. Creo que el mercado, si yo fuera el gran hermano del mercado, le pediría al mercado más sangre. ¿Vale? Y es lo que, por eso titulo así el vídeo. El gran hermano pide más sangre. Bueno, pues es lo que hay. Es lo que tenemos ahora mismo. El OlaiBGit está bien subiendo un poquito. Y bueno, ya poca cosa beneficia en cuanto a las pérdidas. Pues tenemos ahí. ¿Vale? CSPR, que no sé el CPCP. Que no se... Tal, pues un 11%. HNT, OTCRO. Ahí tenemos un 780 contra el dólar. Contra el títer. DOT, sufriendo un poquito. Y bueno. A ver si no le abraza la vela. Y confirma esta zona de soporte. Tezos. ¿Vale? Que bueno, después de la que subió ayer, pues tampoco tiene ningún problema. Basic Attention Token. Que después igual de la subida, pues ha hecho un soporte. Ahora tiene que apoyarse en estas zonitas de aquí. Y bueno, pues a ver si sí hacia arriba. Estaría bastante bien. A One, que nos ha dado la alerta. Para mí era una zona bastante importante. Y esta medida de 200 es zona de compra. Para mí, ¿eh? Pero luego ya cada uno que haga, como digo, siempre lo que le salga del Mino Rose, perdiendo un 5%. Lina otro 5%. Perpador 5%. Idex, casi un 5%. O sea, están todas más o menos ahí. Galagames, SS6, 65. Y Mana un 4, 43. Mana está haciendo una buena consolidación en la zona del TP2. A ver si termina de arrancarlo. Cualquier caída a la EMA de 50. Voy a ponerme ahí en 3. Me voy a poner una alerta. En 3,17. 3,3. Casi 3,20. Más o menos. Un poquito más arriba. 3,22. Paz. Vamos a ponernos una alerta ahí. Porque si toca otra vez esa zona, pues poder hacer una comprita. Y ahora me la veo. Me la tengo marcada y me la dejo. Me dejo una comprita puesta ahí. Que luego se nos cae más abajo. Pues hay otro momento para acumular. No empezar a acumular cuando empiece a caer por aquí. Por aquí hay cosas que se pueden ir comprando. Pero es la caída y la subida. Eso es lo importante. Bien. En cuanto al mercado de Bitcoin. De las altcoins contra el Bitcoin. Pues tenemos un poquito de todo. Walton Chain. Nuevamente vuelve a hacerla. Y sigue en su pelea. Que hizo una gana. Unas grandes velas. Fueron fantásticas. La verdad es que estuvo muy bien. Se ha apoyado perfectamente 100 y 200. No ha llegado a 50. Pero bueno. Y vuelve otra vez a la carga. Él sigue su camino. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si es que es una de las cosas que vemos mucho. Toque, 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 toque. Toda esta línea de tendencia. En el momento que ya se cruzaron medias. ¿Vale? Pues bueno. Pues ya hizo su pulvar y salió a la alza. Así que bueno. En eso está. EOS. EOS está igual. Lo que hemos visto antes. Exactamente igual. Veis el soporte. Falsa salida. Y pam. Para arriba. O sea. Es que 14%. No está nada mal. Y irá al menos a la de 200. O sea. Que ojo. Ojo. Esto es para mí. Lo voy a cada uno que haga lo que quiera. Como digo siempre. Y bueno. Luego tenemos por aquí QLC. Que también lleva unos mechados que metí importantes. Recuperación. Y bueno. Pues ahora volverá a la carga. Exactamente igual que ha hecho Walton Chain. Es lo que yo creo. Cómodo. Cómodo está recuperando un 8,5%. Que está bastante. Bastante bien. Link. Un 6%. Ha llegado a la zona de soporte. Y para arriba. Que además es una falsa salida de este mínimo. ¿Veis? Como desde este mínimo. Aquí hay una falsa rotura. Y coge y se va hacia arriba. Pero bueno. Una zona principal de soporte. Importante. ¿Vale? El toque anterior. O sea que técnicamente lo ha hecho perfecto. A partir de aquí. Le toca currarse esa zona de resistencia. Que tiene ahora en los 46, 77. Y bueno. Pues poco más. ICP. Que yo sé que más de uno lo tiene. Sigue sufriendo. Marcando mínimos históricos. Y hasta que esto no pare. Difícil. Difícil de ver. Yo creo que va a volver a caer otro poquito. Porque no ha tocado la parte inferior de la reseguilla. Aún así. Fijaros. Es que la toca. Y parece que esto no es nada. Este recorrido. Pero desde este mínimo. Hasta este de aquí. Que hizo este máximo. Hacimos un 35% en tan solo 18 días. Está muy bien. Lo único que hay que es tener paciencia. De que toque de verdad abajo. Y bueno. Y luego tener mucha paciencia. Porque es desesperante. ¿Vale? Yo sé que hay algunos valores que son desesperantes. Y si no, se preguntan a toda la gente que está pillada en Cardano. Que por cierto. Que por cierto. Ya que he dicho Cardano. Vamos a salir de aquí. Vamos a ver Cardano. Porque yo sé que muchos queréis ver Cardano. Y lo vemos en un momento. Porque la pregunta del millón es. ¿Dónde puede ir Cardano? Si tenemos esa caída. Hacer un doble suelo. Pues la zona de soporte. La zona de uno. Y es la zona en la que yo sí volvería a entrar. ¿Vale? A partir de 1.1. ¿Vale? Podría comprarle. A partir de ahí me lo compro. No porque sea un número tal. No. Sino por este cierre de aquí. ¿Vale? De todas estas zonas de velas y tal. Pues la más. Digamos. Que dentro de un margen adecuado. Que yo creo adecuado. Pues creo que esta zona de aquí. ¿Vale? Pues más o menos puede ser buena. Para empezar a comprar. Quizás. El punto del 1.15. También lo sea. Pero bueno. Ya lo veremos. En función de cómo se desarrolle. Cómo siga esto. Porque a lo mejor se viene. Y se queda en 1.20 y punto. O como lo veamos también aquí abajo. En nuestro queridísimo RSI. Así que bueno. No me enrollo más. Haced las peticiones que queráis. Que yo me tengo que liar. Haced haceros unos cuantos vídeos. También sobre el señor Zorrillo. Y el Metamask. Para que sepáis hacer los swaps. Sepáis cómo cargar una cadena. Y bueno. Pues muchas dudas que hay. Que como lo habéis pedido. Pues lo vamos a hacer. Así que. Chicos y chicas. Como digo siempre. Invertid con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!